Muy buenas tardes amigos, nos encontramos en la comunidad de La Valla en el cual nos reportaron una persona de aproximadamente 68 años de edad sin vida y pues se encuentra sobre este canal que está a las orillas a espaldas de donde está la vía, ahí aún se encuentra el cuerpo, se está a la espera todavía de los peritajes correspondientes, aquí se encuentra protección civil, bomberos voluntarios de San Juan del Río, Fiscalía y la Gendarmería, la Guardia Nacional, está allá la zona acordonada, lo que usted puede ver, lo puede apreciar, se escucha al fondo del tren, ahí se ve, aquí. Bueno, para los que dicen que el tren no pita, ahí está pita, ya saben, donde está el cruce, donde hace unos meses atrás se presentó un incidente entre el tren y un autobús pero ahora se presenta esta tragedia, es un masculino como les comento de aproximadamente 68 años de edad es habitante de aquí de la comunidad de La Valla del cual pues comentan que ayer hubo partido de fútbol y así como hubo partido de fútbol pues echó sus tragos ya saben que es bastante conocido en el alcohol pues ya no llegó a su casa, pues ellos se empezaron a preocupar por él pues los vecinos que circulaban, caminaban por esta zona vieron algo extraño, vieron el cuerpo flotando de este masculino como les comento ya está aquí la zona cordonada, está delimitado y pues estaba a la espera de que llegue fiscalía más que más bien lo que es el servicio médico forense para el levantamiento del cuerpo pues ver si realmente fue por el alcohol o fue otra cosa que en el boletín de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río pues nos comenta que no tiene signos de violencia no fue violentado que lo más probable es que debe haber sido por las copas el alcohol, que debe haber perdido el equilibrio cayó y un fuerte golpe es lo que le arrebató la vida es así como en la comunidad de La Valla pues nuevamente se viste de luto con otra persona como les comento aquí ya se encuentra pues resguardado delimitada la zona por parte de la Guardia Nacional Policía Municipal aquí está pues para ayudar en el rescate del cuerpo lo que es bomberos voluntarios de San Juan del Río y pues los elementos de fiscalía la cual pues ya está a la espera de que llegue el servicio médico forense esa camionetita blanca lo que ya todos conocemos también se le conoce como el carrito de las desgracias pero bueno ya estamos a la espera de que llegue lo que es el rescate del cuerpo que se encuentra aquí en este canal que tiene poca agua pero pues aún así complica lo que es el rescate del cuerpo también se encuentran los familiares del hoyo piso y pues nuevamente otra casa, otra habitación otro domicilio viste de luto aquí en la comunidad de La Valla por mi parte es todo que usted tenga una excelente tarde de lunes cuídese mucho hasta la próxima